Y la nueva camiseta de la Selección Colombia ha desatado la polémica en todo el país. Los seguidores de la tricolor en el corazón del valle entregaron su opinión de la casaca cafetera que la lucirán para la Copa América 2019. ¿Qué tal le parece la nueva camiseta de la Selección Colombia? No, muy fea. Hubieran dejado la tradicional, la amarillita clásica. Eso es muy feo. ¿El diseño? ¿Los cuadros adelante? No, eso parece un colador. El propio rayador, no sé. Eso es muy feo. No, pues no me gustó. ¿Le gustó el diseño? No, no, para nada. Parece que está un poco fuera de base y esas líneas que tiene, no. Mejor estaba la anterior. ¿Usted la compraría? No, de verdad que no. Chévere, sí. ¿Le gustan los colores? Bastante. De este año, sí. No, pues la camiseta de la Selección Colombia, por una parte está bonita, pero por otra no, está como muy rayada, pareja una pijama. A mí me pareció muy buena la camiseta. No, no sé nada más qué es. A mí me parece una desgracia. La camiseta no me gusta, no me cuadra. Pues digamos que sí, más o menos. Lo único que no me gustó fueron los cositos así como en forma de M, pues eso. Pero me gustó mucho el color y el estilo. Sinceramente no me gustó. ¿Por qué? El diseño. No, no pega. Sí, me gustó. ¿Qué le gustó? Me gustó la camiseta de la Selección Colombia, la nueva. ¿El diseño? El diseño, todo el destampado, todo quedó muy bacano. Muy bonita, me gusta. ¿Qué le gustó? Todo, todo. Tiene todos los logotipos que tiene la otra camiseta también. Pues a ver, para los gustos míos, pues igual si me la regalan yo me la coloco, pero si yo fuera a comprarla, yo no le invertiría tanta plata a la camiseta. ¿Qué no le gustó? De pronto la parte como, o sea, la rayada azul, o sea, la camiseta amarilla ha sido la tradicional y a veces los cambios que le hacen, inclusive la que estaba anteriormente tampoco me gustaba. De pronto esta estaba más pasable que la anterior, pero pues igual yo no le invertiría toda esa plata. Y pues yo he escuchado comentarios de otras personas que dicen que no, que muy fea.